Los americanos terminan su patrulla y los españoles cogen el relevo. Se han reiniciado las patrullas a pie por Cala y Nau, un lugar en el que aún son evidentes las huellas de la batalla vivida el pasado 25 de agosto. Los hombres no pierden de vista a la gente que pasea por las calles. Un blindado RG-31 acompaña cada misión para garantizar la seguridad. Nos acercamos al equipo de reconstrucción provincial. Dentro de esta base fueron asesinados los dos oficiales de la Guardia Civil y su intérprete. El asesino intentó huir y llegó hasta la misma puerta, pero no logró su objetivo y fue abatido. A los pocos minutos inició un asedio que causó daños cuantiosos en las instalaciones. En las calles algunos jóvenes piensan que todo fue un plan de los enemigos del gobierno que atacaron a los españoles para provocarles e intentar que mataran a civiles en la protesta. La difusión inmediata de rumores sobre la muerte de decenas de reclutas afganos en el interior de la base a manos de españoles incendiaron los ánimos de la población. Todo un éxito por parte del comando insurgente que convirtió Cala y Nau en un infierno. Tres semanas después las cosas vuelven a la normalidad. Hemos vuelto al grado de normalidad todavía antes sin olvidar los sucesos que han ocurrido. Es evidente que tres muertos pesan en nuestra forma de actuar, pero nosotros somos unidades que estamos preparados y cumpliremos nuestra misión. La normalidad es completa en estos momentos. La cooperación española ha gastado 133 millones de euros en ayuda a Batguís desde 2006, pero como se ha comprobado, la inversión en desarrollo y la dependencia de la mayoría de la población de los trabajos generados por España no son garantías absolutas de seguridad.